Hola, bienvenidos a la Caja de Música. Bueno, bienvenidos a la Caja de Música, bienvenidos a España, porque siempre es muy complicado, ¿no? Llegar a un mercado que no es el habitual vuestro, pero llegar con esa, digamos, esa onda de éxito. ¿Eso es un ejercicio de responsabilidad, de miedo, de riesgo? ¿Qué es para vosotros? Es un ejercicio bastante raro, obviamente, porque venimos acostumbrados a otro tipo de cosas, a otra vida en otros países y llegar acá, pero tiene sus cosas buenas. Tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, hoy pensamos en ir a compartir la noche, a conocer la noche madrileña y sabemos que acá, obviamente, no nos conocen. Entonces, podemos disfrutar, podemos hacer lo que nosotros queramos. Y quizás en otros países, sobre todo por donde estamos frecuentemente, es un poco más difícil el salir a disfrutar, porque la gente a veces, como que, con las fotos y todo eso, ya esperamos que estás siempre en un lugar cerrado. Bueno, aparte de lo evidente, ¿os ha cambiado la vida mucho más? Es decir, ¿en qué notáis la diferencia entre ese ser conocido y no conocido? Bueno, yo creo que todo. Sí, sí, pero más allá de que nosotros, obviamente, que sentimos ese cambio, la gente lo debe entender también. O sea, somos, pasar de ser una persona no conocida a nivel de redes sociales y por la calle, a que, por ejemplo, en nuestro país o en Argentina, que es donde más nos conocen, no me olvido de Chile, Perú también, Bolivia y Paraguay, pero por esos lugares, cada vez que salimos, por ejemplo, a ser mandados, a comer, sin encablarse que pensamos salir de noche, implica tener que sacarse fotos, que la gente te pregunte bastantes cosas. No es una molestia ni nada por el estilo, sino que lo hacemos con mucho gusto, inclusive. Por ejemplo, hay veces que llegamos de un show a las 3 de la mañana y en los hoteles generalmente fans, esperándonos y nos quedamos un rato más sacándonos fotos y cosas así, pero Nika Blanque nos cambió mucho la vida. Bueno, tenemos una costumbre dentro de la caja de música y mira que ha habido grandes invitados y todos nos transmiten la misma sensación, que es que a veces los que estamos aquí detrás de esta pantallita os preguntamos o preguntamos casi siempre lo mismo. ¿Qué os gustaría que en esta breve conversación no nos olvidáramos de preguntaros? Que nos gusta hacer nuestro tiempo libre. A mí me gusta eso. ¿Cómo? ¿Qué le gusta cocinar? Cocinar. Pues te voy a recoger esa pregunta, pero te la voy a cambiar. Tú mismo has dicho que cuando se acaban los shows, a veces son altas horas de la mañana, pero cuando todas las luces se apagan y ya sois vosotros sin esas luces, ¿cómo sois? ¿Qué os gusta hacer? Empecé yo, como me miraban todos a mí. Bueno, yo personalmente, si estamos en Uruguay, me voy para el este sería, o sea, zona más despoblada y de playas. ¿Yo? ¿Ser, ser? Yo. A mí me gusta... Parecido, ¿no? No, me gusta la computadora, me gusta mucho jugar a la computadora. Me gusta mucho cocinar, me gusta mucho meditar. Y básicamente hago eso, estoy en mi caseta ahí, es lo que más hago. Bueno, yo me gusta... No, le copia. ...encerrado en mi cuarto. Haciendo música y quizás salir con mi perro a algún lugar. Surfear, que es lindo, surfear, me con mi amigo Pablo. Y nada, no hago mucho más que eso, con mis amigos de Uruguay también. ¿A usted, Marco, qué le gusta hacer en su tiempo libre? Para mí, en su tiempo libre, me gusta ir a pescar. Me gusta... Eso es nuevo. No pasa. Si no te comprende, nos vamos juntos, no hay problema. No pasa nada, nada, en verdad me gusta estar con mis amigos, jugar al fútbol. A mí me gusta ir a jugar al fútbol. Nada más, eso. Estar con mi familia también, que como no estamos mucho, también trato de estar con ellos. Chicos, volviendo al ámbito musical, después de recoger todas esas experiencias, fuera de los focos del escenario, que son experiencias muy de orden mental, ¿no? Muy de salir al campo, muy de recogimiento personal, muy de compartir con los tuyos. Cuando cogéis las letras de las canciones, cuando recibís, cuando hacéis canciones, ¿os gusta contar las experiencias desde yo, lo vivo, yo lo siento, yo lo canto? ¿O os gusta contar las canciones desde lejos, desde ser una tercera persona mayestática casi? Cualquiera de las dos también, pero es más divertido, obviamente, la parte de yo lo vivo, obviamente. Dicen que generalmente las mejores canciones salen cuando uno le rompe el corazón. Por eso quizás es más difícil hacer una canción alegre, para poder transmitir alegría. Obviamente las canciones son estímulos, emociones, e intentar transmitir lo que una persona siente en una canción y lograr hacer que le llegue a mucha gente, es un trabajo que obviamente es complicado. Pero bueno, pueden ser varias. Hay situaciones, sobre todo en el pop, situaciones comunes, que se reflejan mucho en el pop, en cuanto al amor, o en conocer a alguien, o simplemente de la vida. Y hay situaciones que, particulares, le han pasado a alguno o a algún amigo, que también son lindas reflejarlas en las letras. Bueno, yo creo que dentro de las cosas que hacemos nosotros, y el roguitón y todo eso, siempre se intenta acercarse a lo que es el baile, estoy feliz, estoy contento, por más allá de que de repente estés triste y que tu vida, no sé, a ser famoso o algo así, ¿entiendes? Siempre intenta buscar la parte feliz porque quieres transmitir eso, nadie quiere sentirse triste, a veces sí, pero... Pero fíjate, contar esas cosas que os pasan, no llega a sobreexponerse, no es sobreexponerse, no es llegar y ver a esos fans, barra fans, que veis a las 3 de la mañana y decir, bueno, estos saben tanto de mí como yo, no es sobreexponerse, o más. Pero igual en ese sentido somos todos muy sinceros, a mí no me gusta, bueno, mentir ni que hablar, pero todo lo que hacemos en nuestra vida diaria está reflejado en las redes sociales, o sea, todo el mundo sabe que yo soy que sufrea, que cocina, saben que pepe es pepe, que pacho es pacho, o sea, todos saben... Bueno, lo de pescar no lo sabías, ¿eh? No, no, que en realidad ni él no sabía ese problema, pero nada, nosotros tenemos que ser muy transparentes, así como... y en la vida misma, si te quedas con nosotros un rato, vas a conocer todo sobre nosotros, y en ese sentido disfrutamos a los sí también. Chicos, en el panorama musical yo siempre lo comparo con una gran tarta que tiene pequeños trozos y que solo unos pocos privilegiados pueden coger de ese trozo y continuar en la memoria de todos. ¿Qué os hace diferentes? Porque yo os estaba mirando y de repente mi memoria me llevaba a recordar diferentes estructuras musicales que yo he vivido y que he tenido el gustazo de entrevistar, pero ¿qué os hace diferentes? Para que os corresponda ese trocito de la memoria musical. Creo que en realidad no es que nos haga diferentes, es que nosotros actuamos de una manera diferente. Eso es. Le echamos mucho la culpa a la parte del poder mental y de la confianza en nosotros mismos y desarrollamos esa habilidad. Y también es lo que Marama intenta transmitir en los shows, a pesar de que obviamente sea un género que no tenga nada que ver con eso, generalmente damos ese mensaje sobre todo a los fans y a las fans de que si nosotros como personas comunes y corrientes pudimos llegar ahí, cualquiera puede, o sea, cualquiera que quiera hacerlo de verdad. Solo que, bueno, nosotros confiamos de verdad en nosotros, o sea, desde el primer momento que salió Marama, al que tocábamos había tres personas mirándonos y bailando. Cuatro, cuatro. Tres, no, me acuerdo que eran tres. En primer lugar eran tres personas bailando. Dijimos, bueno, son tres, pero la vamos a pegar y la vamos a pegar fuerte. Y en ese primer momento era acostarse a dormir y soñar y decir, ya estoy seguro que vamos a cruzar a Argentina. Cuando llamo a Argentina, estoy seguro que vamos a hacer Latinoamérica. Cuando llamo a Latinoamérica, estoy seguro que vamos a ir a Europa. Entonces, cuando se trabaja esa energía, todo es posible. Entonces, la diferencia no está tanto en nosotros, sino en cómo pensamos nosotros. Además, quiero recoger esa respuesta. Siempre me... Porque todos los que os sentáis aquí lleváis, digamos, la consecución de un sueño, porque esto no deja de ser un sueño cumplido. ¿A qué sabe cumplir un sueño, Marama? Bueno, en realidad el único que puedo hablar acá de eso es él, porque nosotros simplemente se nos dio y la verdad, está muy bueno lo que estamos viviendo, pero no era mi sueño. No era lo que yo planeaba. Eso es lo que simplemente pasó hoy. Está increíble, de verdad, pero no era mi sueño. El único que lo soñaba era esto. Bueno, ¿a qué sabe cumplir un sueño? Sabe varias cosas, porque es una mezcla de discusiones. Pero principalmente es ahí que uno se da cuenta de que obviamente existe algo más en la vida que lo que pensamos. O sea, cuando uno logra cumplir el sueño que parece imposible, imaginable, es cuando uno entiende, por más que sea ateo, por más que sea religioso, lo que sea, entiende de que hay un factor que logró de que uno esté ahí. Uno empieza a pensar si es Dios, uno empieza a pensar si es uno mismo, la confianza, y ahí empiezan a venir millones de hipótesis en la cabeza que quizás es por eso que también utilizó tanto la meditación para lograr centrar y entender un poco más de la vida. Cumplir un sueño no es algo tan... No es que llegas al punto de la felicidad o que pasas a ser un iluminado ni nada de eso, porque cuando uno cumple un sueño arrastra muchísimas cosas, arrastra felicidad, alegría, pero también cumplir ese sueño tiene todo ese sacrificio que trae la tristeza y trae aprendizaje también. Y generalmente los aprendizajes vienen por ser parte de sufrimiento. Entonces es una mezcla de muchas cosas en las que uno tiene que estar dispuesto a sacrificar. Nosotros sacrificamos a que no vemos a la familia, no vemos a los amigos, a veces no podemos ni siquiera salir de casa. Lo sacrificamos por esto que es lo que queremos. Entonces es como comer una comida que tiene varios gustos, pero que sinceramente vale la pena porque se logra sentir una conexión fuera de lo normal y uno tiende a llamarle felicidad, por así decirlo. Pero no me olvido de ti. ¿Tú qué querías ser? ¿Cuál era tu sueño? Bueno, yo soy un poco salido de lo normal porque me gustaba, hasta el chico, todos jugaban al fútbol, yo jugaba al fútbol y no me gustaba, decía, ¿qué está pasando? Entonces fui y busqué otro deporte y empecé a navegar a vela. Haveía a vela mucho tiempo, como cinco años, competí. Y mi sueño en ese momento era recorrer el mundo a vela. Estaba en la vuelta, me encantaba eso. Qué sensación de libertad más maravillosa. Exactamente. Bueno, pero hablando de esa sensación de libertad, yo creo que me transmitáis la sensación de ese sonido del silencio que se produce antes de subir a un escenario. Esos 30 segundos antes de subir esos escalones que os llevan justo a donde está el público y ese público que ya hace de vuestras canciones la banda sonora de subida. Como esos son esos 30 segundos antes de salir a un escenario. A todos seguramente nos pasan distintas cosas por la cabeza y algunos en más silencio, otros tienen un poco más de ruido seguramente. Pero no sé, a mí me gustaría responder por mí, capaz de responder por ustedes, estaría bueno. Porque yo, por lo menos en lo personal, antes me pasa más, no desmerezco los shows como discotecas, pero me pasa más cuando estás en un frente público muy grande. Y eso, por ejemplo, en un escenario con historia, como fue Viña del Mar hace no mucho tiempo. En esos momentos como que uno se da cuenta un poco más de esa magnitud, pero a mí en lo personal sé que es un momento de mucha tranquilidad, tanto que respirar hondo y me subo la adrenalina, así que, no sé, son las 3 de la mañana, debería estar cansado, pero hay tanta adrenalina que el cuerpo quiere ir para adelante, quiere seguir tocando y quiere estar ahí, así que es un momento de mucha adrenalina para mí. Sí, sí, es así. Justo me acordé de Viña del Mar y era adrenalina pura. Vamos, que la gaviota pesaba más aún, ¿no? ¡Oh! Todo, todo. La boca seca, las manos transpiradas, era toda una mezcla de cosas que no podés controlar, obviamente. Pero está muy bueno. Por así decirlo, preferiría estar más tranquilo, pero bueno. Pero bendito nerviosismo. Exacto. ¿Y en vuestro caso? Yo a mí siempre me viene con una leve taquicardia. Solo leve. Bueno, a veces fuerte. Intento controlarlo porque también va a ser, ¿no? Sería complicado si estuviese mucho. Y nada, eso, siento muchas cosas, cosas, cosas. ¿Y el pescador? Y lo que pasa es que, recordando el tema de Viña del Mar, antes del escenario, vos también pensabas que también estuvieron grandes artistas, pero no es que solamente... Y nosotros que pensamos como una bandita chica el estar arriba de ese escenario, también. Es algo increíble. ¿Qué le pensáis? Chicos, en este punto de la conversación me gustaría que me dijierais, independientemente de que el sueño musical parte de una misma raíz, pero que me dijierais cuál es vuestro primer recuerdo en contacto con la música. Yo ya lo tengo. ¿Habá, no? Yo, mi primer contacto fue en una Navidad, con mi tío, juntamos unas tarrinas, ¿viste?, vacías, nos pusimos a tocar, tipo tambor. Era sobre la música, tocábamos, tocábamos, y de ahí me empezó a gustar instrumentos de percusión, me empezó a gustar. ¿Qué edad tenías? Y tenía... nueve años, creo. Me quedo con eso. ¿En tu caso? Yo alrededor de los trece años, por ahí, me compré la guitarra más barata que encontré con mi hermano. Y, nada, empecé a tirar algunos acordes, y con mis amigos intentábamos aprender de YouTube. De ahí aprendí a tocar algo. Nueve y trece, muy bien. Yo, a los ocho años, me acuerdo. Fue un programa de televisión que me llegaba mi madre, que eran de mil doscientos niños, le habían quedado a noventa, ahí le había quedado yo, y de esos noventa me había quedado cuatro, y participé ahí, y también me había quedado en esos cuatro. Canté Sueña de Luis Miguel, y saqué un disco que tenía una canción, que era esa. Y, bueno, a partir de ahí fue que me empezó a gustar el canto, por así decirlo. Y, bueno, yo tuve, en el principio, muchos vaivenes, siempre, mi padre toca un poco la guitarra, mis primos tocan la profusión, y yo al principio toqué un poquito el piano, después cerraba un poco la guitarra, pero, el verdadero cambio creo que fue como tenía. El verdadero cambio fue como tenía alrededor de once o doce, y cuando conocí ni Ruana, ahí, dije, quiero ser baterista. Nueve, trece, ocho, once. ¿Os imagináis que por aquella puerta, que tantas veces ha abierto, entraran esos cuatro niños, y se pusieran aquí delante, y os pudierais ver, ¿qué les diríais después de todo ese recorrido vital vivido? Mira, Pablo, dejaste roca nueva, pero estás con la cumbia. ¿No está mal? Yo le diría que siga haciendo lo que quiso y que estuvo perfecto, que no le cambiaría nada. Lo mismo. No sé. ¿Qué crees? No sé. ¿Te dirías, llévame a pescar? Sí, vamos, que te cuento cosas. Chicos, ¿cómo es llevar todo este trabajo que hacéis musical, que dentro de un estudio, sí es? La perfección, ¿no? Que se dice digital, llevarlo al directo. ¿Cómo es eso que llamáis los músicos el transportar el disco al directo? Para los que en España nos hemos visto. ¿Qué silencio? Sí, ¿cómo no te he dicho? Que transportar el disco al show. Lo llamo a la meneta. La realidad es bastante diferente. Todas las bandas se agrega mucha musicalidad en el en vivo. Porque de repente si vos haces un disco grabado con mucha musicalidad la gente aturve demasiado. De repente, a la gente que escucha pop, ¿no? Dentro de lo normal. De repente, escuchas Nirvana y escuchas está de más. Pero en el en vivo se busca un poco más de musicalidad, movimiento más, batería, golpe, nota, todo. Te llena, que te parta la cabeza. Sí, y tenés marama en el CD comparado con marama en vivo nada que ver. Eso es la plaza. Está mucho gozo. Y ese marama en vivo, aunque la pregunta es casi forzada, ¿cuándo en España? Para empezar a cambiar ya se destina. Falta poco, falta poco. Ahí, eso. Agosto. Agosto ya. Agosto, septiembre. estamos ahí entre esos dos. Bueno, pues para ir terminando hemos dicho que agosto, más veranito, si es que queda, claro. ¿Y qué vamos a descubrir de vosotros? ¿Qué queda por descubrir en España de vosotros que acabáis de aterrizar? El show, el show en particular al menos tiene, no, 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 por mal que no lo cuente se lo puede imaginar porque además de que nosotros tocamos una cumbia pop. Aquí para España vamos a traer algo como el electro latino porque sabemos que gusta lo urbano, así que vamos a hacer una mixtura. Además de eso, en las canciones mezclamos un poco de reggae, hay ska, hay zamba, hay balada, hay bachata, o sea, hay muchos cambios que vos, si te los digo así, capaz que suenan raro, loco, inclusive hasta capaz que no muy agradable, pero hacemos una mixtura que queda muy buena, la gente lo disfruta y no les digo nada así que bueno. Vamos, para volverlas loquitas a todas. Chicos, pues el último minuto y mira que me gusta utilizarlo para hacer la misma pregunta del principio, quiero, quiero o creo que en este caso lo mejor es que a través de nuestra cámara habléis a todo ese público español que ya ama CD9, que ya ama a otros grupos pero que ha llegado Marama para quedarse porque tiene otra propuesta, porque tiene otro sonido, porque tiene otra manera que hacer directo para que les habléis porque habéis llegado a España para eso, para quedaros. Porque nos gusta el jamón crudo de acá que la verdad que es muy rico. ¿Has visto? Bueno, ese no se pesca, ¿eh? Para la gente de España acá, las chicos de Marama decirles que bueno, están invitados a vivir una linda energía, muy lindas vibras en el show, sabemos que se van a divertir, que la vamos a pasar bien, ojalá nos podamos conocer con muchas fanáticas y con muchos fanáticos que vienen generalmente a compartir con nosotros y decirles que bueno, más que música, un mensaje es lo que venimos a traerles, así que espero que lo puedan recibir y que lo reciban con los brazos abiertos porque nosotros llegamos con los brazos abiertos. Pues Marama, un mensaje para ser positivos, para convertirnos en síes y para hacer del presente futuro. Ahí lo llevas, aquí y ahora. Chicos, ¿qué os gustaría poner como epílogo, como firma, como rúbrica esta caja de música? Nos hemos acercado a lo que queríais contar. Yo pienso que no entendimos el dialecto capaz. A mí me ha asustado en una palabra tiene que ser o puede ser en varias. Yo creo que fue una nota muy inteligente y fuera de lo común. Chicos, ha sido un placer, os lo dije al principio, tenéis esa pequeña gran facultad que es casi magia que hacéis de vuestros sueños canciones. No os olvidéis que del otro lado del charco ya lo hacen, pero aquí en España a partir ya de agosto de esas canciones el público hará la banda sonora en su vida. Marama, bienvenidos a España y bienvenidos ya a vuestra casa a la caja de música. Adiós.